Hola, hola de nuevo, ahora vamos con el canto Cristo Reina, es un canto de Atenas, muy bonito la verdad, me lo acabo de aprender hace poco, que estaba en un retiro, estaba tocando y me dijeron Cristo Reina y yo, ay pues no me lo sé, no he escuchado, entonces esa es la razón principal por la cual lo saqué y lo hemos estado tocando y la verdad es un canto muy ungido, de mucha bendición. Nosotros lo estamos tocando en Re, algunos lo tocan en Do, el original no sé en qué tono está la verdad, posiblemente esté en Sol, no recuerdo, no le he puesto atención, pero yo lo toco en Re y te recomiendo que lo toques ahí si vas a cantar solo como hombre, es un tono muy cómodo, o en Do si vas a tocar ya voces hombres y mujeres, en Re los tonos serían Re, La, Si menor, Sol y son todos. En la parte del verso que es donde dice, mi corazón quiere alabar, es Re, mi corazón quiere alabar, La, alabarte, Si menor, mi corazón quiere adorar, Sol, adorarte. Otra vez lo mismo, corazón quiere adorar, otra vez lo mismo, corazón quiere adorar, adorarte. Damos un tiempo más en Sol y empieza, Cristo reina, Re, La, Cristo reina, Si menor, Sol, si te fijas es lo mismo, Cristo reina, Ahí cambia nada más, no metes el Si menor. Con poder. Y es todo, se repite y le da las vueltas que quieras, empieza con el coro, empieza con el verso. Entonces lo voy a tocar si necesites los tonos, canto Cristo reina, de Atenas, y dice así. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, con poder. Y es todo, canto la verdad, muy hermoso, muy ungido, muy muy bonito, te lo recomiendo mucho, la verdad, para una oración personal, es muy bonito. Entonces ahí queda el canto Cristo reina, seguimos subiendo tutoriales, igual como siempre, si te puedo ayudar con algún canto, dímelo. Creo por ahí que quedaron algunos pendientes, pero con gusto, me actualizo y te lo comparto con gusto. Saludos. Saludos.